¡Mangekyousarinkan! El juego de Injustice 2 ¡Ay! Al fin Después de tanto esperar Este juegazo que se veía Que estaba buenísimo Por fin, está en nuestras manos Así que vamos a comenzar El modo historia Lo bueno es que aquí igual viene por capítulos Igual voy a tratar de hacerlo capítulo por capítulo Para cada video Así que vamos a comenzar En el modo historia Como pueden ver No he jugado Ni un capítulo todavía Porque me quise esperar hasta Este momento Así que Vamos a comenzar ¿Dificultad? No se pone intermedio ¿Subtítulos? Sí, porque a veces como que no se escucha bien Y este Si no escucha, pues volvemos para que lo vean Sale Vamos a continuar Uy, esperé tanto tiempo para esto La segunda entrega de Injustice De hecho Fíjense que estaba pensando en hacer la entrega De Injustice 1 Pero como esta es la novedad La sensación Pues órale Entonces ahorita me voy a callar Para que vean Toda la película No se supone que los kriptonianos eran Muy fuertes Ah, al parecer no Corre, corre por tu vida Corre, corre por tu vida Corre, corre Ay, que no manches Que no puede entrar No me vengan con eso Ahí les faltó imaginación A los sentinelas O a esos robots Serían como los sentinelas Pero Pero en versión DC Que en lugar de destruir mutantes Destruyen kriptonianos La caída de kriptonianos La caída de kriptonianos Ocos Hágan de cuenta que Se me viene la mente A ver así Locamente Hágan de cuenta Que es como que el freezer Pero de DC Que destruye el planeta bellita En este caso kripton Ah, la mecha Voltea Atrás de ti Ay, mija ¿Por qué no volteas? Madres ¿Qué madres es esa? La madre de cara La nave La ciudad de Argo Desapareció Millones de personas Es solo el comercio Brainiac desestabilizó El centro del planeta Kripton no resistirá mucho Pero tu investigación ¿Hay algo que puedas hacer? Esto lo soluciona Una nave espacial ¿En eso estabas trabajando? Tu tío Jorrel Descubrió un planeta habitable Para kriptonianos Lejos de Brainiac Construyó una nave Como esta Para tu primo Cal Pero Cal Solo es un bebé Por eso tendrás Que protegerlo Enseñarle Nuestras costumbres ¿Enseñarle? ¿Qué hay de ti? ¿Qué rayos? O sea que la prima Se convierte en tu Tora No puedo acompañarte Pero jamás estarás sola Perteneces a la casa de él Una casa de esperanza Jamás lo olvides ¿A casa de quién? ¿Quién es él? Entra Sí, ya sé Que es el apellido Ay, y ahora no se defiende Ay, no manches Muy mal Creo que los kriptonianos No son tan inteligentes Como parecen Muy mal Ah, mi vida Ahí va Kalel Es un bebé No te va a escuchar Mija Acá bien bro Bien chic Bien papu Injustice 2 Vamos En mis años Combatiendo el crimen Aprendí una verdad Que cada villano Es el héroe De su propia historia Superman no era La excepción El Guasón lo drogó Lo engañó Para que matara Su esposa embarazada Lois Y lo obligó A activar la bomba Que destruyó Metrópolis Ah Así que cuando Superman mató Al Guasón Entendí por qué Esa voz se hace conocida Pero cuando se cruza Esa línea No hay vuelta atrás El actor de doblaje Es E.G. Dukievich Que si no lo identifican Es el actor de doblaje De Iron Man De Tony Stark Y Se preguntarán Que tiene que ver eso Bueno En el juego de Batman Arkham Knight E.G. También es la voz de Bruno O Bruce Wayne Como quieran llamarlo Así que Tiene un poquito de congruencia Hace algunos años Va a matarlos Damien Creo que eso es justicia Matar personas No es justicia Superman no puede verlo Está sufriendo Necesita tiempo Para sanar ¿Y si hubiera sido Ciudad Gótica? ¿Si el Guasón Me hubiera matado Tu propio hijo? Pensé que dirías eso Si no dijo nada No responde Nos están llevando A la Baticueva Prepárate para inyectar Que pedazo de mal voladores Ah' que pedazo de malaX Un disparo de advertencia Ciborg Calle 2 Estimaré a menos que deba. Tendrás que hacerlo. Mis amigos estaban en Metropolis, Batman. Starfire, Chico Bestia, Artus. Si lo hacemos, eso no se repetirá jamás. Tienes de pecho a estar enojado, pero no es un cheque en blanco. Y la Liga de la Justicia no es un escuadrón de la muerte. Ah, con que sí, ¿eh? ¡Órale, órale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándele! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ah, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Hijo de eso, Mice! ¡Au! ¡Ándele! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Porque soy Batman! ¡Au! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me lo bloqueo! ¡Se supone que eso no se puede hacer! ¡No entiendo esa lógica! ¡Ándele! ¡Ja, ja! ¡Aún no lo ves, pero Superman se equivoca! ¡Debes practicar tu aterrizaje! ¡Sí, estoy bien! ¡Gracias por preguntar! ¡Vamos! ¿Qué no escuchan? ¿Están sordos o qué rayos? ¡Ándale! ¡Uh! ¡Ándele, porfeo! ¡Bum, bum, bum! ¡Órale! ¡Muerte, muérete! Bueno, no se muere porque Batman no mata Pero sí, así, no quédate, no quédate Pero no mata ¡Bien ahí, Robin! ¡Ay! ¡No se parece a Gal Gadot! Sí, para evitar que Clack y tú cometan un terrible error Ninguno de nosotros quería esto Pero el Guasón nos obligó Metrópolis cambió al mundo Ahora debemos cambiar con él Pero no así ¡De toda la gente pensé que tú lo entenderías! ¡Órale! Ahora sí me voy a desquitar por todo lo que hiciste ¡Ay! ¡Ándele! ¡Cállese! ¡Qué Hermes! ¡Ni qué nada! ¡Solamente aquí está Batman! ¡Ah! ¡Tu única esperanza es rendirte! ¡Exacto! ¡Au! ¡Ay! ¡Alvídalo! ¡Alvídalo! ¡Ándale! ¡Cállese! ¡Ahora sí! ¡Ya me enojé! ¡Vámonos! ¡Aquí sí la agarré! ¡Y empicadita papá! ¿Quién era Diana? ¡Diana! ¡No! ¡Ay, Dios mío! No tengo ni cómo defenderme Pero bueno ¡Ah! ¡Qué las arañas! ¡Au! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Te lo merecías! Necesito que me digas la verdad ¿Dónde está? ¡Ay! Este juego sí que me hace sudar ¡Pabellón! ¡Uf! ¡No puedes traicionarlo! ¡Te necesita! ¡Me pone la piel a flor de piel! ¡Qué burro! Se pone intenso Y la temperatura aquí Sí sube bastante ¡Oh, pues! ¡No voy a ningún lado Hasta que me digas ¿Qué ocurre? ¡Vuelve a tu lugar! ¡Qué impaciente! ¡Ándele! Ya les cayó el chahuisla En forma de Superman En menos le parto su Mouser ¿Por qué siempre dice eso? Es lo que no entiendo ¿No se te ocurre una mejor frase Para poder Enrolarlo a que no No hagan locuras Primero el guasón Ahora esto ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no existe el crimen Cuando las personas Puedan vivir sin miedo ¡Queremos lo mismo, Bruce! Quería matar al asesino De mis padres Lo hubiera hecho Pero no es la vida Que ellos querrían para mí Y no es la vida Que Lois querría para ti ¡No digas eso! Nunca entendí para qué sirve el sol rojo Creo que lo voy a investigar Y en los próximos videos Voy a investigar para qué sirve Y se los voy a decir ¿Qué efecto tiene la ganada solar roja En Superman? Bueno, los criptoneanos más bien Porque obviamente esto afecta la cara Por eso debo detenerte Ándele ¡Ay! ¡Ay! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Somos cuates! ¿Verdad? ¡Au! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Ándele! ¡Somos cuates! ¡Pero te aparto tu Mauser! ¡Ay! ¡Y tú también la apartes! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Este es adelante, Sonso! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Órale! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí lo alcancé! ¡Bum! ¡Y! ¡Vamos para abajo! ¡Ah! ¡Sácate las babuchas! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Muy lazo de Kriptonita! ¡Mira a quién encontré! ¡Víctor Sass! ¡Sicópata! ¿A cuántas mujeres has matado? ¡Ja, ja! ¡Siento! ¡Veintiuno! ¿Quién lleva la cuenta de eso? ¡Wow! ¡Me suena incorregible! ¡Robin! ¡Suéltalo! ¡Prefieres pelear contra tus amigos que contra el problema real! ¡Te lo advierto, hijo! ¡Hijo! ¡Tú no me criaste! ¡Fue la liga de asesinos! ¡Sí, pero fue culpa de tu madre! ¡Problema resuelto! ¡¿Quién sigue?! ¡Maldición, Damien! ¡Es una línea que no se cruza! ¡Quédate de tu lado, Batman! ¡Está bien, Superman! ¡A ver! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Que no usamos armas! ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Hijo de su Bowser! ¡Ah! ¡Un golpecito abajo! ¡Así que! ¡Órale! ¡Como Juan Manuel Marquilés ha packeado! ¡Au! ¡Hijo! ¡Hijo de su padre, Batman! ¡Ya me cansé de esto! ¡Dale! ¡Me vale, gorro! ¡Eres mi hijo! ¡Yo te voy a castigar por ser niño malo! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡No! ¡No se fue lejitos! ¡Ay! ¡No se vale! ¡No! ¿Y esa vía se la baje? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ándele! ¡Por malcriado! ¡No! ¡Eres un cobarde! ¡Estamos en guerra contra estos animales! ¡Te crees mejor que él! ¡Permitiste que el Guasón siguiera matando! ¡No pudiste salvar a Lois! ¡Ni a Jason! ¡Ni a nadie! ¡Oh! ¡Eso sí fue un golpe muy bajo! Lo de Jason Todd ¡Vamos! ¡Pero los prisioneros! ¡Oy no! ¡No! se va volando despacito! despacito en cámara lenta ¡Ah! ¡Qué gacho! ¡Eso no se hace! ¡Se me cae que no! ¿Por qué le cargan tantas culpas a Batman? ¿El régimen? Oh, o sea que fue... Ya... Es la continuación del Injustice 1 Pero en el... El universo original No en el... No en el que trajeron los superhéroes para combate a Superman Sino en esa misma línea, no sé si me explico Donde Batman, perdón Donde Superman es el villano Ahí es donde sigue esa historia Superman jamás saldrá Lo dejé claro Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman Siguen sueltos en alguna parte Al parecer inmunes a la ley Sé que construyó al hermano ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos Pero el público no lo sabe El secreto del hermano ojo es crucial Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de ERP ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman Sea un poco más un Playboy millonario Salga por la ciudad de día Y sonría El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ve sonreír Ese sería su otro trabajo ¿Por qué? Bueno, yo siento que eso Se lo diría más bien a Alfred Y no a Lucius Fox Ni siquiera a usted Pero Creo que ambos ven por el bien de ellos No Espera, no entiendo Hay una incongruencia ahí porque Supuestamente Green Arrow Murió Tanto en el cómic como en el videojuego Explica que Green Arrow murió cuando le quiere explicar a Superman Qué fue lo que pasó y por qué se dio todo ese rollo Tengo dos teorías O el Green Arrow del Del universo De los que llegaron De los que trajeron Se quedó O Podría ser el El sidekick de Del Oliver Queen original Y se hace pasar por él Quiero pensar eso, ¿verdad? Y este Es el hermano Ojo Parece el ojo de Sauron ¿Centro de vigilancia? Más que eso Es un centro de comunicación Que una a todos los satélites Y servidores del planeta Hace todo bonito Nos aleja cuando el peligro viene Y nos guía cuando el peligro llegó Solo un verdadero genio Podría operarlo No sé sobre los genios Pero tengo un doctorado Ah, por Dios ¡Dyna! ¡El esposo de Dyna! ¡Vinieron desde lejos! Demasiado lejos Pero es bueno cambiar la vista Me sorprendió que llamaras Bruce Todo parece estar bien Así que ¿Qué ocurre? Desmantelar al régimen Creó huecos en la seguridad global Los cubrimos donde podemos Pero no es suficiente Vulnerables Harleen Enséñales lo que encontraste ¡Seguro, Beth! Espera ¿Tiene un escudo de Batman en su espalda? ¡Corre la Broad! ¡El simio parlante favorito de todos! Ahora es parte de la Batifamilia Mi informante en Ciudad Gorilla Dice que Grott planea algo grande Eso es algo interesante Según esto Batman es un Vigilante solitario Pero tiene mucha Batifamilia No entiendo Esa es la única incongruencia Que encuentran en Batman Necesito que ustedes Intercepten ese gas Antes de que llegue con Grott ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente No puedo irme de Gótica Sin preocupar al público Tranquilo, Beth Con esta gente a cargo ¿Qué podría estar en tal? ¡Exacto! Es lo que digo ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Casi Bueno Ayudó al régimen Digo a la insurgencia La chica querría Harley Quinn Ok Hasta aquí Le vamos a dejar pausa Y bueno carnalitos Y gente de YouTube Hasta aquí vamos a dejar Este primer capítulo De juego de Injustice 2 Que Se ve que está Buenísima la historia Recuerda que Si mi video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudaría muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Que ya saben Las dejo aquí abajito En el cintillo O si no En la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente capítulo De Injustice 2 ¡Mátane! ¡Mátane!